Este martes se realizó la entrega de premios al liderazgo sostenible que lleva adelante la Cámara de Comercio Argentina Británica en la residencia del embajador británico John Friedman en Buenos Aires y de la cual formó parte como jurado entre un grupo de notables el senador provincial y presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible Alfonso Colareco, un hombre del Frente Renovador que lidera a nivel nacional Sergio Massa, con él estamos en contacto. Buen día senador, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, bienvenido. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué podemos decir de este importante premio que se ha entregado justamente en ese marco, un marco tan importante? Sí, esta es la segunda edición que realiza la Cámara de Comercio Argentina Británica el año pasado fue la primera. En aquel momento yo trabajaba en la Municipalidad de San Miguel como jefe de la UNED. El proyecto que presentamos nosotros fue el mejor puntuado de Eutreos. Y este año es la segunda edición. La verdad que son cosas que van contribuyendo a la concientización general de que hay un problema y de que hay que abordarlo. Y básicamente, si tuviéramos que resumir, es que en un futuro la visión de negocios que se haga en todo el mundo, pero también en Argentina, tiene que tener incluidas las variables ambientales. Bueno, y otra vez más está el tema este que siempre se trata, ¿no? Para proyectar el futuro, ¿no? Esta relación entre lo público y lo privado. Claro. Sí, eso justo lo hablé con el embajador. El embajador me dijo que estaba muy impresionado y contento porque había participado en algunas provincias. San Luis presentó proyectos, el Tucumán presentó proyectos, algunos municipios también. Y yo le dije lo mismo. Mira, lo importante no es que participe el Estado, sino que empecemos a hacer cosas juntos, las empresas y el Estado. Hay un montón de casos cuando esas sociedades funcionan bien ni se entienden, ni se trabajan con eficiencia, con transparencia. Lo que sale es mucho mejor, es más duradero, es de más largo plazo. Y la verdad que lo que necesitamos es eso. Ellos, los países desarrollados, tienen una trayectoria difícil en relación con el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que nosotros no la hemos tenido. Nosotros, solamente Estados Unidos y China, se llevan al 60% de los problemas ambientales de las emisiones contaminantes a nivel mundial, más del 60%. Y fíjate que nosotros como país, incluso la región sudamericana, realmente comparado con Europa, con Rusia, con China, con Estados Unidos, genera pocas emisiones en comparaciones con eso. Sin embargo, está bien que ellos vivieran, si querés, una nueva cosmovisión de los negocios. Y está bien que ellos, que son los países desarrollados, hagan aportes económicos a los países que estamos en días de desarrollo. Por eso también hablamos con el embajador. Ahí a principio de mes asistió a Brasil, ¿no? Invitado por el Congreso Mundial de Residuos Sólidos. Bueno, una temática importante, ¿no? Para nuestro país, que, bueno, algo en una entrevista anterior la hemos tocado. Y bueno, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que más o menos trataron? ¿Y qué experiencias pudo ver en Brasil, justamente? ¿Dónde fue? ¿En San Pablo? Sí, fue en San Pablo. Había tres capítulos interesantes, se los cuento brevemente. Primero es a visitas a las tecnologías que están usando en San Pablo, ¿no? En Argentina también hay tecnologías a disposición, hay algunas funcionando, otras más o menos. Pero bueno, en San Pablo hay unas tecnologías alemanas, el último modelo realmente para el reciclado, pues es muy interesante, ¿no? Entonces hay que ver si esas mismas se pueden aplicar acá, porque tienen costos muy elevados. Pensá que el Producto Bruto del Estado de San Pablo es más grande que el de Argentina. Son 40 millones de habitantes solamente en el Estado, ¿no? Con lo cual es prácticamente una Argentina. Entonces, es muy difícil, las comparaciones nunca tienen que hacerse en forma lineal, pero sí es interesante ver hacia dónde va un boom en materia de tecnología con respecto a los residuos, ¿no? En ese sentido, sí hay muchas cosas que podemos aplicar en Argentina. Yo viajé a Los Ángeles, Europa, y varias veces por así, y estoy comprensivo que en Argentina podemos hacer las cosas muy bien. También Argentina tiene una posición natural de liderazgo en América Latina por su historia, por su cultura, pero también por el idioma, ¿no? Por ejemplo, cuando en las nichas de negocios o las ondas políticas allá en el Congreso de San Pablo, todos los latinoamericanos, incluso los mexicanos, hablaban en español, y los brasileños quedaban descolados. Entonces, todos los compañeros de los otros países nos empujaban a los argentinos a liderar esas regiones, ¿no? Y eso yo sé que pasa en otras esferas también. Pero Argentina tiene que recuperar una posición de liderazgo tecnológico, cultural, social, que sí ha perdido y que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y después, eso fue muy interesante, ¿verdad? Ellos son muy preocupados por la situación económica argentina, saben que se están queriendo costos de trabajo, la inflación está complicada, salvo Venezuela y Cuba, la mayoría muy preocupados por el cierre de algunas empresas. La verdad que ahí yo no soy experto, no soy economista, como integrante de una fuerza política, hablo mucho de Sermasa, de sus equipos económicos, de las ganas que tiene Sergio de hacer una Argentina competitiva, abrir hasta el mundo, confiable, que donde se pueda venir a invertir, y ese discurso argentino, esa posición, está muy hondo en los otros países. Yo estoy convencido que cuando el 2015 Sergio van en la presidencia, se van a ordenar todas las variables. Una de ellas es la ambiental, pero hay un montón de otras variables. Argentina ha visto todo por hacer la estructura vial, de comunicaciones, de hidrovías, de seguridad, de educación, de salud, la verdad que es un montón de cabezas que se cayó al piso, las piezas se cayó en el piso, y hoy estamos en manos de gente que no tiene capacidad, no son idóneos, tienen falta de conocimientos técnicos, y están, cada medida que están, se enferman más el paciente, y agudizan más los efectos de la enfermedad. Ellos se retiran en la región, un olorcito de ciclo apagado, y tienen mucha atención al Frente Renovador. Habitualmente, en las campañas presidenciales, o por lo menos yo no lo he visto tanto, en nuestro país digo, en otros países sí, pero en nuestro país, no se discuten temas ambientales con seriedad y profundidad por ahí. Ustedes hace un tiempo que están haciendo una recorrida intensa por la provincia de Buenos Aires, han hecho congresos creo que en Necochea, en el oeste de la provincia, en el centro, ¿están trabajando de otra manera? Es decir, ¿se va a llegar al año que viene con una propuesta más integradora en materia ambiental? Sí, ya la tenemos. Nosotros, desde el competente de mi comisión, del técnico político, estamos trabajando en marcos legales que a partir de 2015 nos ayudan a, a algunas medidas, estamos trabajando en proyectos, en concreto, por ejemplo, en un proyecto de solución del problema de los residuos en toda la provincia de Buenos Aires. En el año pasado, en el año pasado, en la cantidad de las cuales están abiertos, bueno, estamos trabajando en aspectos logísticos, económicos, en puntos, de modo de, en el año 2015 no perder ni un solo día, ¿no? Y, lo que hacemos en la ciudad es ir empezando a poner el tema en la gente. Le voy a contar un caso de Bochornoso, la última que tuvimos la jornada con Teguajó. Teguajó, que hemos tiempo, siempre hacemos, y vamos a visitar el relleno local, el basural local, ¿sí? Bueno, ¿dónde está? Había animales, batas, sanchos, viviendas linderas, viviendas realmente linderas, alambre de por medio con el basural, el basural cerca de una alcuna. Pero lo peor es cuando vamos a donde los camiones atmosféricos estaban los líquidos cloacales. Sí. Y lo mismo, me saqué fotos, la filmé un día de lluvio, cuando me dieron, salieron corriendo, se agarraron la camilla y se escataron sin descargar el camión. Y sin descargar el camión, tengo entendido, vinculado a algunos funcionarios municipales. Hay una lavina dentro del régimen urbano donde han hecho una plataforma y los camiones de llamófélicos van y descargan los residuos cloacales dentro de la ciudad. Son polvorines sanitarios, sin duda, esos lugares, ¿no? Claro, ese sacante bajó a 300 kilómetros dentro de la universidad federada. Ahora, ¿qué necesidad? ¿Por qué la gente de Pehuajó se tiene que bancar eso? Es cierto. Es porque no se ha planificado nada, nadie le importa nada y las cosas suceden y no hay consecuencias y se trabaja con muy poca seguridad. Eso en el grano, imagínate, vengue, tenemos que ir a racharratas, tipo de fiebre, diarreas, produce, contamina las napas. Encima de Pehuajó tiene un problema terrible con el agua, las napas están contaminadas, están con acentos. Ahora que es, hasta con ver cómo está la provincia, en algunos casos está sin mucha tristeza y el desafío es igual. Seguro, seguro. Senador Colareco, a partir de unos días Podemos, me interesaría por ahí empezar a introducir de a una algunas propuestas porque, bueno, por ahí los años que no son electorales, son buenos como para empezar a profundizar sobre estos temas tan importantes, que la verdad que es cierto, los temas ambientales a veces los dejamos de lado, pero son importantísimos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, con el saludo de la calidad de vida. Sí, ya te adelanto dos temones que estamos en la legislatura. Primero, la regulación de la aplicación de agroquímicos. Sí. Entonces, es un tema muy importante. La legislación vigente tiene más de 25 años de antigüedad. No existía la siembra de greca, no existía el hiposato, o sea, que es arcaica. Y la nacional es todavía. Es más de santería de un curso. Bueno, eso es interesante lo que estamos haciendo y también lo estamos comentando en toda la provincia. Y el otro proyecto importante es la unificación de la ley de los siglos de la provincia para la erradicación de su identidad de los basurales de cielo abierto en todos los municipios. Además, hay más de 90 municipios que hoy utilizan basurales de cielo abierto para descargar los residuos. Perfecto. Bueno, si a usted no le parece mal, empezamos dentro de poco hablando justamente de esos temas como para profundizarlos mucho más, ¿no? Sí, me están hablando totalmente todo el día. Bueno, muy bien. Bueno, senador Alfonso Colarecos, presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la Provincia de Buenos Aires y referente ambiental del espacio de Sergio Massa, el Frente Renovador. Como siempre, muchas gracias por estos minutos por atendernos. Nada, muchas gracias a vos y estamos hablando. Un abrazo, hasta luego, buena jornada. Un abrazo.